A Córdoba la construimos todos los días. En el departamento San Justo, el vicegobernador Manuel Calvo inauguró la llegada del gas natural a la localidad de la Francia, que beneficiará a las familias y a las industrias locales. Además entregó fondos para comenzar con las obras de redes domiciliarias para gas natural en la localidad del Tío. Trabajamos para que los cordobeses vivan cada día mejor. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.